Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Oseta Producciones. Estamos en esta oportunidad con el señor Conrado Marrugo, director musical de Saico, aquí precisamente en los estudios de grabación en la ciudad de Bogotá. Un saludo bien especial y bienvenido a estos momentos de entrevista precisamente con músicos, con personas de la farándula, también con lo social porque le impregnamos a la gente a través del canal de YouTube todo lo que tiene que ver con la cultura. Muchas gracias por su invitación, por visitarnos en estas instalaciones nuevas y como no, pues un cordial saludo a toda su audiencia. Y felicitarlo porque tienen unos estudios muy bonitos aquí en Saico. Sí, unos estudios hechos con toda la tecnología del caso para tener las respuestas acústicas que se requieren para hacer producciones que salgan a competir al mundo. Esa es la idea. Excelente. Bueno, el objetivo principal de este estudio, ¿cuál viene siendo? Nosotros, en vista del giro que ha dado la industria de la música con la aparición de la era digital, pues las disqueras tradicionales, las grandes casas disqueras como Fuentes, como Sonolux, como Codiscos, fueron desapareciendo poco a poco, ya que el acceso a la música es muy fácil hoy día por los medios digitales y la gente dejó de comprar primero el on-play y cuando entra la era del CD también hubo como cierta fiebre de momento. Pero las ventas fueron decreciendo al grado de que se hizo ya oneroso, no era rentable el negocio de la fijación fonográfica. Entonces, los autores y compositores ya no tenían esas grandes empresas detrás financiando las producciones, pagando estudios, pagando músicos, pero nosotros como compositores no podemos parar, no podemos dejar nuestra música engavetada allá debajo de la cama, en un closet, porque no hay cómo producirla. Entonces, la necesidad surgió espontáneamente. Tenemos que seguir grabando, dando a conocer nuestro producto que, como usted sabe, Saico, aúna a los máximos exponentes de la composición nacional y somos la identidad cultural musical de Colombia. Sintiendo ese compromiso, esa responsabilidad tan formidable encima, decidimos entonces comenzar a hacer nosotros mismos nuestras fijaciones fonográficas y de allí surge pues la necesidad de hacer este estudio de grabación. Lo tenemos como el primer estudio, una prueba piloto, pero pensamos que en la medida en que vaya resultando esto, pues vamos a ir replicando en las principales ciudades del país otros estudios de grabación. Claro que sí, excelente. Y fue testigo usted de las primeras grabaciones que ya el señor ingeniero Jaime Atencia ha tenido ya hechura aquí, precisamente en su estudio. Bueno, sí, aquí estuvimos, gracias a Dios, iniciando la semana pasada y de verdad pues, Jaime Atencia, bueno, para quienes no están en el ámbito de pronto, no dice nada el nombre, pero en el ámbito musical artístico de Colombia, Jaime Atencia es un hombre de peso, de respeto, es una persona de gran relevancia. Ha sido ingeniero de sonido de grandes agrupaciones como Alquimia, el grupo Clase, Vallenet, Charlizá, en fin, personas que son en muchos sentidos parte de esa cara que identifica a Colombia culturalmente en la música a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, afortunadamente pues, le interesó el proyecto que le hemos mostrado y se vino pues Jaime a trabajar en Saico, lo que es una prenda de garantía de excelente calidad de sonido y de buen tratamiento de lo que se vaya a hacer musicalmente aquí en el estudio de Saico. Excelente, la verdad de maravilla porque Jaime está estrenando estudio de grabación y él nos contaba que hacía la transición precisamente del análogo a lo digital. Claro que eso se hizo ya hace mucho rato y él viene trabajando precisamente en esos procesos nuevos. Sí, Jaime pues se le entregó el estudio cero kilómetros y pues ya hemos trasegado los dos primeros metros, esperamos que sean miles de kilómetros. Entonces, sí, eso es lo cierto y afortunadamente pues Jaime viene de lo acústico, como usted dice, y ese es un plus grandísimo, grandísimo, que lógicamente quienes inician estas labores en la técnica digital no van a entender, les va a quedar muy difícil. Y eso es un plus que tiene Jaime, ¿no? Viene de lo acústico. Allí se trabajaba, yo diría retóricamente, manoseando el sonido, ya, entonces es una experiencia enorme. Yo viví esa época, yo estoy grabando desde el año 77, más o menos, cuando estaba en Ijezón, cuando nos tocaba para editar, cortar las cintas con cuchillas, imagínense, bueno, muchos muchachos hoy día no tienen idea de lo que eso significa, de lo que eso es. Y las cintas gigantescas y esto y lo otro. Dos pulgadas las cintas y se mezclaba en un cuarto de pulgada. Claro que sí, y que si no se hizo el proceso de remasterización a tiempo, ya esas cintas, pues ponerlas, se le van quedando a uno en las manos, se van cristalizando y se van perdiendo, se van rompiendo. Sí, es que esas cintas vienen recubiertas con un óxido, por eso se llama magnetofónica, porque el sonido, se impregna la cinta por magnetismo y el recubrimiento que es una película, un polvillo metálico, que es tan fino que se enrolla, es flexible. Y cuando se deja de usar mucho tiempo, ese metal comienza a desprenderse y lo que haya grabado allí, pues comienza a perderse también. Así es. Cuéntenos un poco, el señor Conrado Marrugo, sobre su experiencia en este mundo de la música, del sonido, precisamente. Bueno, la verdad, lo mío ha sido siempre la música, yo soy pianista, reglista, compositor, inclusive he hecho algunas interpretaciones cantando, pero lo mío es la música, es el piano, más que el piano es el arreglo orquestal. O sea, yo he trabajado mucho en eso, pero por curioso, por necio, pues siempre estuve pendiente de cómo se manejan los efectos, los decibeles, los niveles, toda esta cuestión, pero la verdad no es mi fuerte. Y ahora que tengo la fortuna de trabajar con Jaime Atencia, pues seguramente algo le voy a aprender también a Jaime. Seguro que sí. Y bueno, ¿cómo se inicia precisamente con todo este maravilloso mundo del sonido, de la música, del piano, desde chico?